de la ciudad de la ciudad de todos empezamos a adornar la casa o seguimos buscando las luces perfectas, el accesorio que queremos ver en el centro de mesa, estamos buscando los puntos exactos para lograr esa decoración como nos la soñamos para celebrar esta Navidad en familia y por eso invitamos a una experta en el tema, quien se encargó de decorar hoy nuestro espacio y quien nos va a contar cómo se logra encontrar ese toque para la casa o para nuestros espacios en general, ella es Sonia Rojas, bienvenida. Hola Beatriz, hola Luisa, encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, pues hablemos de tendencias de Navidad y este año la verdad como cada año son demasiadas las tendencias que tenemos, obviamente hay algunas que están muchísimo más marcadas, cierto, entonces para este año tenemos toda la parte de Navidad en blanco y dorados, es una Navidad supremamente especial, es una Navidad muy elegante en la que vamos a tener todo lo que son bolitas navideñas, árboles, vamos a tener un toque de flores artificiales que no solamente van a ser las poncetias que siempre estamos acostumbrados a tener, sino que también vamos a poner rosas, podemos colocar orquídeas, diferentes flores. Bueno, también tenemos la Navidad muy marcada dado que estamos en esta locura de la pandemia. Necesitamos Navidad y vivir estas emociones para cambiar este año un poco. Entonces tenemos la tradicional, la Navidad tradicional vuelve a nuestras casas con todos los detalles especiales de Navidad, las, estas mediecitas que tenemos acá, las boticas navideñas, vamos a tener el toque de todo lo que es el tren navideño, aquí está, exacto que por acá lo tenemos. La tradicional siempre está decorada en rojo y en verde. Rojo y verde, sí. Le colocamos un toquecito como del dorado que también es muy especial, pero entonces vamos a tener ese toque especial de rojos y verdes, esa es nuestra Navidad tradicional. Sonia, últimamente hemos visto también que viene esta tendencia de los colores pasteles, ¿cómo usarlos de la mejor manera? Bueno, tenemos, es que hay cantidad de combinaciones, yo pienso que la Navidad nos marca tendencias, pero también es muy personalizada nuestra Navidad. Yo veo, por ejemplo, una Navidad de Beatriz y la veo una Navidad muy elegante, pero conservando también como los tonos navideños muy de hogar. De pronto a Luisa la veo con unos tonos así un poquito más elegantes. Aceptaste. Más neutros. Bueno, cuando tenemos niños en casa, por ejemplo, los árboles son supremamente especiales con todo lo que son los muñequitos navideños, el muñequito de nieve, el Papá Noel, inclusive. Yo recuerdo que cuando mi niña estaba pequeña, le coloqué todos los muñequitos que ella tenía en su habitación, le colocamos al árbol todos esos muñequitos y para ella fue muy especial, decía, mi árbol, este es mi árbol con mis muñecos. Entonces es como personalizar, tomando esas tendencias que nos marcan, pero personalizar todo lo que es para nosotros esa Navidad, que en este momento creo que va a ser supremamente especial porque vamos a estar en casa cuidándonos. Sonia, tenemos aquí unas imágenes para recrear mucho más de eso que queremos lograr con la Navidad, porque yo creo que uno empieza a decir, bueno, yo la quiero dorada, la quiero blanca, pero cuando voy a encontrar también que hay en el mercado, a veces no se adapta a lo que yo me estoy soñando o lo que yo encuentro en el mercado, no se adapta a mis espacios. Tenemos aquí una serie de imágenes que vamos a ver enseguida sobre esas propuestas que tú también tienes. Y a mí me gusta muchísimo esa idea de la Navidad blanca porque me transmite serenidad, tranquilidad, tan importante en estos tiempos. Total, así es. Y la combinación de los colores, o sea... Y las imágenes. Ok. Ahí estamos viendo ya las imágenes, entonces, Sonia, para que nos vayas contando, lo que vemos ahí, inclusive estamos viendo piezas muy importantes, por ejemplo, como estas figuras relativas, pues como a la religión, a la Virgencita. Exacto, sí, aquí tenemos unas anchetas que se están organizando desde mi empresa, anchetas donde tenemos, las llamamos las anchetas espirituales. Entonces, aquí tenemos diferentes imágenes de la Virgen, la Virgen de Guadalupe, sobre todo, que es una de las que está pues con un poquito más de tendencia en este momento. Y que la próxima semana es su día, ¿no? Ajá. A propósito. Sí. Tenemos también decoraciones en globos. Sí. Todo lo que son anchetas, el estilo pues que manejamos es un estilo de detalle, detalle a detalle. Siempre quiero como personalizar cada uno de los eventos que hacemos y les digo que es una experiencia para cada persona. Nuestros eventos son, más que eventos, son experiencias, son momentos que se viven especialmente. Sonia, mirando estas imágenes también pienso en que en esta Navidad pues queremos estar en el hogar y digamos que el comedor es protagonista, porque ahí queremos concentrarnos a compartir de pronto con esas personas que hace rato no vemos, qué importancia de verdad toma el comedor y cómo lo debemos decorar, qué debemos tener en cuenta si es por ejemplo redondo o alargado o cuadrado. Bueno, para mí es importantísimo eso, Luisa y Beatriz, es importantísimo, porque es el lugar donde nos reunimos en familia, es algo supremamente especial. Entonces, es decorar también, digo, hay que personalizarlo también como les he mencionado en todo lo que hemos hablado. La mesa es el ritual más especial de la familia. Entonces, ¿qué vienen? Las tendencias también colocar el camino de mesa, unos platicos base que sean de colores también, de acuerdo a la temática que escojamos, al color que escojamos. No importa que los platos no sean los más especiales, pero si nosotros le colocamos todo el amor y todo el cariño a esa mesa, yo sé que va a ser algo más especial de lo que normalmente es. Entonces, es buscar que cada cena, que cada fecha especial podamos decorar esa mesa de una manera linda. Las velitas siempre son protagonistas. Total. Y se ven hermosas y dan esa sensación de calidez. Sonia, para finalizar y gracias por acompañarnos y por embellecer tanto nuestro set el día de hoy, con toda seguridad que muchos televidentes están ya inspirados yéndose a buscar qué nos falta. Yo tengo esos pinitos, yo tengo unas bolas, lo voy a juntar con unas velas y lo voy a lograr. También es una invitación a la creatividad. Total, total. Es una invitación a que lo que tengamos, busquemos de qué manera podemos colocarlo y ambientar esa Navidad que tan especial esperamos y que yo sé que la vamos a vivir en familia y cuidándonos demasiado. Entonces, es una invitación a que busquemos cada detalle, cada cosita que tengamos en la casa y cambiémosle. No lo pongamos en el mismo sitio, cambiémoslo de lugar. Busquemos ese espacio, el año pasado lo coloqué en la ventana, no, esta vez lo voy a colocar entonces en la sala, ¿sí? Busquemos y hagamos de cada detalle realmente una decoración especial. Sonia, muchas gracias por acompañarnos aquí en Vitina Tener. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Encantadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!